Muy buenas, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día y de la hora del país donde me estéis escuchando. Ya sabéis que yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Doc Coaching, instituto donde podrás encontrar todo lo que necesitas con respecto a mejorar y cultivar el vínculo que tienes con tu perro, mejorar la relación que tienes con él y sobre todo, lo más importante, mejorar la calidad de vida de tu perro. Esto es súper importante. Bien, vamos a hacer el segundo vídeo hoy con respecto a el segundo vídeo que nos lleva al taller del martes que viene. Recordar que ya queda nada de días para que comencemos el taller de conexión canina. Así que vamos a hablar hoy de algo que es súper importante también, que no se trabaja mucho y yo te invito a que lo trabajemos, que es la comprensión mutua. Evidentemente, tener una comprensión mutua es súper importante para construir una relación entre nuestro perro que sea muy sólida y que sea muy armoniosa, es decir, muy saludable, muy sana. Y evidentemente, como estuvimos hablando ayer, esta relación se tiene que centrar en desarrollar la empatía y mejorar la comunicación bidireccional, ¿vale? Porque estamos hablando de un equipo. Tu perro, tú, tú y tu perro. Y aquí tiene que haber una comunicación bidireccional. No puede haber solamente una comunicación direccional de nosotros hacia el perro, pero no atender la comunicación del perro hacia nosotros. Esto es súper importante porque si no estamos dejando a un lado totalmente la comunicación de nuestro perro. Esto nos va a hacer, nos va a permitir que nos, que mejoremos, que entendamos mejor las necesidades de nuestro perro y las emociones de nuestro perro y para que él también, mientras él también aprende a interpretar nuestras señales y nuestras expectativas también. Porque, queridas o no, también las tenemos. Entonces, la importancia de la comprensión mutua, evidentemente, lo deberíamos de saber, ¿vale? Que es mejorar la comunicación. Me he hecho una chuleta para no irme por las ramas, por los cerros de Úbeda, ¿vale? Como ayer, así lo hago todo muy estructurado. Mejorar la comunicación, ¿vale? Evidentemente, en toda relación, si no hay una buena comunicación, no hay una buena relación. O sea, está directamente relacionado. Es imposible que tú puedas tener una buena convivencia diaria con alguien si no hay una buena comunicación. Van a haber malentendidos, fijo, ¿vale? Más cosas importantes de la comprensión mutua es el fortalecimiento del vínculo. Porque va a aumentar la confianza, va a aumentar el respeto y va a crear una relación mucho más profunda. Y va a promover, evidentemente, el bienestar de ambos. Va a promover el bienestar del perro y nuestro. ¿Por qué? Porque va a reducir el estrés, va a reducir la ansiedad, va a reducir la frustración, ¿vale? Y, evidentemente, todo eso va a sumar para que todo esto sea mejor. Entonces, yo aquí te propongo, ¿vale? He hecho una lista de varias técnicas, entre comillas, no sabía qué palabra usar para definirlo, ¿vale? Una serie de técnicas, entre comillas, o pautas, o ejercicios, o como lo quieras llamar, para mejorar tanto la empatía como la comprensión entre tu perro y tú. Primero, la observación activa. ¿Qué quiere decir la observación activa? Significa en prestar atención consciente al comportamiento y el lenguaje corporal de tu perro, en diferentes situaciones, ¿vale? Por ejemplo, dedica tiempo a observar. Es decir, reserva momentos, esto ya lo estuvimos hablando ayer un poquito, reserva momentos simplemente para observar a tu perro sin intervenir, sin mandarle ninguna orden, ni que cambie, ni que no cambie. Simplemente observa. Pero aquí, aquí vamos a avanzar con respecto a lo que estuvimos hablando ayer. Y es que te voy a mandar estos deberes. Anota. Cógete una libreta, un papel y anota lo que observas, ¿vale? Intenta llevar, y esto, con esto vas a aprender un montón, ¿eh? Con todo esto que te voy a decir hoy, si lo pones en práctica, vas a aprender un montón, pero un montonazo, ¿eh? Cógete una libretita que está solamente para esto, observa a tu perro y lleva un diario donde vayas registrando los comportamientos y las reacciones de tu perro. A más a más, anota esto e identifica patrones. Yo siempre hablo, cuando hay cierto comportamiento repetitivo, de observar los patrones que hay en común. Entonces, identifica patrones y busca conexiones entre la conducta y los estímulos o contextos. Recuerda, por favor, lo que es ahora que es hoy con respecto al tema de los contextos, de la importancia que tiene el contexto, ¿vale? Aprende sobre el lenguaje canino. Aprende, puedes aprender de muchas maneras, ¿vale? Puedes utilizar libros, vídeos, cursos y sobre todo la observación, ¿vale? Entonces, infórmate de qué significan las diferentes señales, identifica patrones para analizar el contexto, ¿vale? Y sobre todo pasa tiempo observando. Te he puesto aquí una serie de ejemplos tontos, pero creo que te pueden servir, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que notas que tu perro evita ciertas partes o bien de la casa o bien de la calle. Entonces, normalmente sitios concretos, ¿eh? Sitios concretos que puedas identificar. Entonces, esto tienes que intentar interpretarlo. Tienes que intentar interpretar si es un lugar que él asocia como algo negativo, porque evidentemente si evita una zona es porque lo ha asociado a algo negativo. El porqué ya es algo que a veces se puede saber y a veces no. A veces tenemos conocimiento de un evento que ha sucedido y que ha causado esta asociación negativa y hay veces que no. Pero lo que sí que es cierto es que la reacción te va a llevar, la reacción del perro te va a llevar a interpretar de si realmente no quiere entrar en algún punto o no quiere pasar por cierto lugar. Evidentemente es porque hay una asociación negativa con eso. O bien por algo que ha pasado o es por algo que percibe. Entonces, si es algo que percibe ahí tendríamos que ver otras cosas. Pero si es por una asociación negativa, vamos a intentar que ese lugar o que ese momento, contexto, vamos a intentar asociarlo a algo positivo. Y ahí puedes hacer con varias técnicas, ¿vale? Bien sea de ir premiando cada pasito que da, con elogio, con premio y tal. Tienes que tu energía y tu emoción tiene mucho que ver aquí de cómo hacemos las cosas, pero también, y esto requiere de cierto tiempo. Son cosas, no te falta que sea un lugar, también puede ser un sonido, ¿vale? A veces el sonido del clink del microondas, el sonido de lavavajillas, el sonido del aspirador. Entonces, todo esto que él asocia como algo negativo o como una amenaza, podemos transformarlo en algo positivo. Por ejemplo, aquí te he puesto una situación que se da a veces repetidamente y que no tenemos muchas veces en cuenta, que es cuando el perro se rasca bastante y no tiene nada que ver ni con pulgas, ni tiene nada que ver con problemas de piel, ¿vale? Aquí, por ejemplo, una de las interpretaciones podría ser que es una señal de estrés o una señal de aburrimiento, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Entonces, con esa situación que tú puedas observar y que esta interpretación que tú le puedas dar, ¿vale? Si es, imagínate si es una señal de estrés o es una señal de aburrimiento, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos trabajar el tema de la estimulación mental, podríamos trabajar una serie de ejercicios a través de juegos, etcétera, ¿vale? Entonces, son situaciones, te he puesto dos ejemplos tontos, pero hay un montón de situaciones en las que realmente tú tienes que ver, observar, interpretar y ver qué puedes hacer con ello, ¿vale? Esto te va a dar muchas herramientas y mucha capacidad mental de resolver cosas. Evidentemente, esto, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficios que trae esto? Primero, que te vas a poder no anticipar sus necesidades, aunque de cierta manera sí, pero vas a poder evitar situaciones incómodas en tu perro. Evidentemente, vas a anticipar sus necesidades si tú eres capaz de ver qué es lo que le incomoda y cómo transformarlo para que eso que le incomoda en un principio se transforme en algo positivo. Y evidentemente, vas a evitar situaciones incómodas en el momento en el que tú seas capaz de interpretar el lenguaje del perro y reconocer esas señales de incomodidad y saber qué transición tienes que hacer para que eso se transforme. No para obligarlo, aquí no hay que obligar a nada, sino hay que ver cómo transformamos esa situación incómoda en algo neutro como mínimo o positivo si ya lo hacemos bien. Luego, otra pauta, otra técnica que te voy a indicar que hagas, y está súper importante también, y no se hace, que es la reflexión personal. Esto en el libro 2 de la saga lo comento bastante, por eso lo quería sacar aquí. Tememos de ser conscientes de cómo son nuestras emociones y cómo esas emociones afectan al comportamiento de nuestro perro. Entonces, ¿cómo podemos implementar esto? Autoevaluación. Esto es lo más jodido de todos. Autoevaluación, es decir, observa tu estado de ánimo y observa cómo podría influir en tu perro. ¿Qué más pasos podemos hacer? El control emocional nuestro, es decir, deberíamos ser capaces de practicar una serie de técnicas para manejar nuestro estrés y para manejar nuestra calma y para manejar nuestro autocontrol. Hay un montón de técnicas por ahí, tema de meditación, mindfulness, etcétera, control de la respiración, en la que podemos tener un control emocional nuestro. Luego, otro paso, es súper importante, es la coherencia en la comunicación. Veo mucha incoherencia en la comunicación entre la persona y el perro. ¿Qué quiere decir? Que asegures tu tono de voz, o sea, tienes que asegurarte que tu tono de voz, tu lenguaje verbal y tu lenguaje corporal sean coherentes y consistentes con el mensaje que tú quieres transmitir. No os imagináis la de veces que veo, observo lenguajes incoherentes y somos muy incoherentes, el ser humano es muy incoherente. No vemos, sentimos y hacemos realmente de concoherencia. Vemos una cosa, sentimos una cosa, o sea, sentimos una cosa, decimos otra y hacemos otra, normalmente, en la gran mayoría de ocasiones. Hay muchas veces que hacemos cosas que no queremos hacer o hacemos cosas que no sentimos. Entonces, hay una incoherencia. Eso, al final, deriva en enfermedades, pero esto ya es autocantar, ¿vale? Esta incoherencia entre el hablar, hacer o sentir, esta incoherencia nos lleva a enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Y aquí te he puesto algunos ejemplos. ¿Vale? Imagínate que llegas a casa, eso también lo comento en el libro Desafía la reactividad. Imagínate que llegas a tu casa y llegas estresado por el trabajo y estás un rato en casa y ves a tu perro inquieto, ves a tu perro nervioso, ves a tu perro un poquito con señales de incomodidad y tal. Aquí deberíamos de saber interpretar, ¿esto es cosa del perro o es cosa de cómo mi estado de ánimo está afectando al perro? De cómo mi nerviosismo, mi ansiedad o mi estrés está afectando al perro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para, primero, distinguir una cosa de otra y, dos, para cambiarla? Es practicando técnicas de relajación en nosotros mismos, como comentaba antes, y entonces ahí podemos ver si, calmándonos nosotros, vemos y observamos en el perro cómo también influye positivamente en él. Que ya te puedo decir que en el 99% de los casos es que sí. Que en el momento en que nosotros cambiamos, el perro cambia. 100%. ¿Vale? Otro ejemplo que también nos pasa mucho, que estamos en casa, bien por el tema de... Hemos tenido un momento con el tema de trabajo, el tema de negocio, el tema de pareja, tema familiar, tema amistad, tema lo que sea. ¿Vale? Y estás irritado y hablas en un tono más alto de lo habitual. ¿Vale? Este hablar más alto de lo habitual, tu perro lo puede percibir como una coqueta irritación va hacia él. ¿Vale? Sobre todo si tu perro está por ahí en medio, evidentemente. Entonces, si tú ves que el perro te mira con cara de qué le pasa a esta, pero a la vez temeroso y ves que se pone en un rincón o que se aleja, etcétera, modera tu lenguaje, modera tu tono y tu lenguaje corporal para no transmitirle esto al perro. Vas a ayudar al perro, pero te vas a ayudar a ti misma o a ti mismo. ¿Vale? Otro ejemplo también muy frecuente es, llegamos al final del día o llegamos a casa cansados, trabajo, las compras, las discusiones, etcétera, etcétera, no tienes energía para jugar con tu perro y el perro lleva todo el día en casa encerrado, aburrido y viene a buscar interacción contigo. ¿Vale? Viene a buscar atención contigo. Entonces, aquí tienes dos opciones. O ser egoísta y mirar solo en ti. ¿Vale? Evidentemente la interpretación es que está aburrido o que necesita estimulación o necesita ejercicio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues dedicarle tiempo al perro. ¿Vale? Dedica tiempo a actividades que lo puedan estimular, bien sea paseándolo por la calle, con juegos de olfato, con juguetes interactivos. Va a depender mucho del momento, del contexto, de la situación, de todo. Pero es súper importante esto. No, 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 no. Es lo que os decía ayer. Esto no va de ti. Esto no va de mí. Esto va de ellos. Esto va del perro. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de todo esto que, de toda esta segunda parte? Vas a crear un ambiente mucho más tranquilo, mucho más estable, mucho más seguro para los dos. ¿Vale? Y evidentemente vas a evitar transmitirle estrés o ansiedad innecesarios. Porque bastante tiene el perro con los suyos, que le provoca el propio entorno, como para que encima nosotros le estemos contagiando más estrés y más inseguridad y más ansiedad por nuestras historias, nuestras, humanas y mundanas. ¿Vale? Otra técnica. Aprender el lenguaje canino. ¿Vale? Estos otros deberes. Esto es algo que me he hartado de repetir muchísimas veces. Es importantísimo que conozcáis y que entendáis las señales y las expresiones que tienen los perros a la hora de comunicarse. Es súper importante porque si no, no lo vas a entender. Entonces, aquí tienes que tener un proceso de educación continua, con libros, con artículos, con vídeos en YouTube, en las redes sociales, con cursos online, con cursos presenciales, talleres presenciales, etc. ¿Vale? Esto por un lado. Por otro lado, la práctica diaria. Es decir, los deberes que, o sea, los deberes, lo que os he recomendado al principio, que es observa a tu perro. Pero no solamente a tu perro, observa a otros perros para identificar las diferentes señales. ¿Vale? Esto es algo que digo muchísimo. No observe solamente a tu perro, observa también a los demás perros que están queriendo interactuar con el tuyo a lo mejor o ya interactuando con el tuyo. Y no solamente tenemos que observar a nuestro perro, tenemos que observar también a los demás porque los demás también están comunicando cosas. Y en función de lo que el otro perro comunique, nuestro perro también va a reaccionar de una manera o va a reaccionar de otra. De la manera en que nuestro perro comunique, el otro perro va a reaccionar de una manera o va a reaccionar de otra. Pero no solamente los perros, también nosotros. Pero, bueno, aquí estamos hablando del lenguaje del perro. Entonces, nos vamos a ceñir en esta sección del vídeo del lenguaje del perro. Tienes que aprender no solamente el lenguaje del perro, sino saber interpretarlo en los diferentes contextos. Entonces, tienes que utilizar este conocimiento para mejorar la relación y para mejorar la interacción que tienes con tu perro. Porque una vez más, y me repito, si tú no conoces el lenguaje de tu perro, difícilmente te vas a poder comunicar bien con tu perro. Es imposible. ¿Vale? Por ejemplo, y aquí te he puesto algunos ejemplos. Imagínate que estás en la calle y tu perro se queda inmóvil, y esto pasa mucho, se queda inmóvil y mira fijamente a otro perro. ¿Cuál es la interpretación que podríamos darle ahí? Puede ser una señal de alerta o puede ser una señal de tensión. Entonces, en función de eso, harás una cosa o harás de otra. Si es una interpretación de señal de tensión, vamos a intentar redirigir su atención. ¿Vale? Para evitar que focalice y que luego siga observando, pero que al menos no focalice para que no le lleve a la reacción. ¿Vale? Esto lo hablamos en el libro de desafiar la reactividad con todo lo de las distancias. Observa, observa, interpreta y actúa. ¿Vale? Otro ejemplo. Tu perro sacude el cuerpo, ¿vale? Se expulsa, se sacude el cuerpo después de interactuar con alguien o con algo. ¿Cuál es la interpretación? Que evidentemente está liberando estrés o tensión acumulada del cuerpo. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? Si hemos sido capaz de saber interpretar todo esto, pues vamos a redirigir su atención en ese momento hacia algo más leve que ayudemos a nuestro perro. ¿Vale? Evidentemente tienes que dejar que lo haga, porque él se tiene que destensar. ¿Vale? Pero luego, si es el momento apropiado, busca la interactuación, o sea, interactúa con tu perro para rebajar ese nivel de tensión o ese nivel de estrés para que el perro también interprete frente a futuras experiencias que tenga de ese mismo contexto que ha sucedido, ¿vale? De que realmente no se tiene por qué tensar o no se tiene por qué estresar frente a esas situaciones. Aunque hay situaciones que son inevitables, porque el estrés en sí no es malo. ¿Vale? El tema es el estrés prolongado en el tiempo. Entonces, situaciones de estas hay un montón sobre el lenguaje canino. Obsérvalo. ¿Vale? Porque si lo observas, vas a reducir los malentendidos, vas a mejorar la comunicación con tu perro y te va a permitir a ti satisfacer y atender mejor las necesidades de tu perro. ¿Vale? Porque vas a saber cuándo anticiparte, cuándo prevenir, cuándo tirar para adelante, cuándo no, cuándo esperar. Es muy importante darle tiempo al perro. No les damos tiempo a los perros. No, les damos tiempo a los perros. Vamos con prisas hasta para pasar al perro. ¿Sabes? Y no puede ser. Otra técnica o pauta que te digo que es la comunicación bidireccional. Y escúchame aquí con lo que te voy a decir. ¿Vale? Esto es divertido. Porque vamos a fomentar la interacción donde ambos os escuchéis y donde ambos respondáis. ¿Qué pasos vamos a hacer para implementar esto? Vas a prestar atención a las señales y a los comportamientos de tu perro. ¿Vale? Vas a actuar cuando tu perro te comunica algo. Bien sea sed, hambre, ganas de jugar o lo que sea. ¿Vale? Usa tú señales claras. ¿Vale? Gestos claros para el perro. Y recompensa todos los comportamientos deseados para fortalecer la comunicación. ¿Vale? Siempre tenemos que recompensar. La gente se harta de decir no, 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 no. Y nos olvidamos de recompensar. Cuando hablamos de recompensar no quiere decir comida. ¿Vale? Cuando hablo de recompensar, sobre todo lo hago bajo el prisma emocional. ¿Vale? El prisma de la relación entre el perro y nosotros. ¿Vale? Vínculo. Recuerda, deja de lado la dispensación de comida y tira más hacia crear un vínculo. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás, y esto me ha pasado a mí. No de esta manera, pero parecida. ¿Vale? Imagínate que tu perro se sienta delante tuyo o se sienta delante de su cuenco vacío. De su, de su, que esto, esto lo he visto yo. O sea, no me ha pasado a mí directamente, pero sí que lo he visto en perros cercanos. Se sienta delante del cuenco vacío y te mira. Mori me lo hacía a mí con la puerta de la calle. Se sentaba al lado de la puerta, me miraba a mí, miraba a la puerta, miraba a mí, me miraba a mí, miraba a la puerta. En silencio, ¿eh? Y con toda la elegancia que tenía Mori. Ella se sentaba como si fuera una figura de porcelana, miraba a la puerta, miraba a mí. Cuando yo la miraba, miraba a la puerta y me miraba a mí, más claro, agua, ¿vale? Me está comunicando que quiere salir. Con la comida, ¿qué es lo que hacía? Ella con la comida me hacía una tortura psicológica en la nuca, ¿vale? O sea, su presencia y su mirada en la nuca. Mientras yo estaba trabajando en el ordenador, en silencio, ella, pero me traspasaba la nuca y la miraba y era que quería comer. Es más, me miraba y miraba, no miraba al cuenco, miraba a la zona para donde normalmente le daba de comer, que es la cocina. ¿Qué es lo que hace Capitán? Capitán no lo hace así, Capitán lo hace, me mira y se relame. Me mira y se relame. Es su manera de decirme, dame de comer, ¿vale? Otra cosa que hacía Mori cuando me hacía esa tortura psicológica de... Llego tortura porque la sentía, sentía como el quemazón en la nuca. Dime en comentarios si te ha pasado a ti con tu perro. Que no lo ves, que está detrás, pero notas como ese calor y al final dices, alguien me está mirando de una manera fija. Y la miras y está ella. Y si no le hacía caso, lo que hacía era mover las patitas. Y ese ruidito de las uñas provocaba que yo la miraba. Entonces ella miraba para la cocina. O sea, busca esta comunicación. Y ya no que la busques. Encuéntrala porque la tienes, seguramente. Pero no nos damos cuenta porque vamos a nuestra bola. Entonces, evidentemente, si es la hora normalmente a la que le vas a dar de comer o a la hora que le vas a dar de pasear, pues, hazlo. Hazlo, ¿vale? Porque estáis teniendo una comunicación mutua ahí. Capitán, cuando llega la hora de comer, lo que hace es tumbarse cerca mío. Y tumbarse de una manera específica. Cuando se tumba de esa manera específica, que es así, plus, ¿sabes? No de lado. Si no es como que se deja caer así para atrás. Y esa es su manera. Y entonces, es su manera junto con el relamido. Entonces, es súper importante que tengáis este tipo de comunicación. Que sepas interpretarla y que sepas satisfacer esto. ¿Vale? Súper, súper importante. Porque esto os crea una complicidad. La comunicación del perro no cae en saco roto. ¿Habrá algo más frustrante que comunicarte con alguien que ellos no pueden comunicarse con palabras? Comunicarse con alguien para expresar lo que necesita y lo que quiere en ese momento. Y no atenderlo. Y que nadie te atienda. Y que haga oídos sordos. Y que te dé igual. Yo, evidentemente, si me lo hace y es una hora en la que no toca, pues, simplemente le digo, no, capitán, no toca. Venga, vete a tu sitio. Que comerás un poquito más tarde. Y ya está. El capitán se va a su sitio y espera. ¿Vale? Pero hay una comunicación. No lo dejas ahí en stand-by. No lo ignoras. ¿Sabes? No lo desprecias de esa manera. Entonces, comunica. ¿Vale? Imagina también otra situación, aparte de esto, de la salida de la calle o salida, o al tema de la comida. Imagínate que tú estás entrenando algo con tu perro. Estás intentando enseñarle algo. Y tu perro parece confundido. ¿Vale? Y no responde a lo que tú quieres que haga. En vez de reñirle, ¿vale? Puede que no entienda lo que le estás pidiendo o que está distraído con algo. Con algún sonido, con algún olor, con una mosca, con lo que sea, ¿no? Con una hormiga, a veces. Entonces, primero revisa si lo que tú estás queriendo decirle a tu perro es realmente claro. Primero, elimina las distracciones que puedan haber, que le puedan distraer, ¿vale? O espera a que pase esa distracción si es una distracción momentánea y luego refuerza, ¿vale? Luego refuerza lo que le estás pidiendo y refuerza el, una vez haya hecho lo que tú le estás pidiendo, lo refuerzas, ¿vale? Esto, el beneficio que tiene es que va a aumentar la confianza y el entendimiento mutuo, ¿vale? Y va a fomentar una relación mucho más colaborativa con tu perro. Y para mí esto vale oro. Esto vale oro para mí, ¿vale? Otra pauta, ¿verdad? Que si no, el vídeo se alarga mucho. Empatía y paciencia. ¿Vale? Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Que te vas a poner en el lugar de tu perro y vas a mostrar comprensión hacia sus comportamientos y sus necesidades. ¿Qué pasos tenemos que hacer para implementar la empatía y la paciencia? Primero, considera su perspectiva. Es decir, piensa cómo puede percibir en las situaciones. Esto lo he dicho muchísimas veces durante muchos años, que es ponte en los ojos de tu perro. ¿Vale? Ponte en los ojos de tu perro. Porque una cosa es como nosotros percibimos las cosas y la situación y otra cosa es como tu perro las puede percibir. Entonces, no tienes que interpretar las cosas como tú las percibes. Tienes que pensar en cómo las puede percibir nuestro perro. ¿Vale? Sé paciente. ¿Vale? Tienes que darle tiempo al perro para adaptarse a los nuevos aprendizajes o a los cambios que le estés proporcionando. Y esto es algo que tampoco se tiene con nuestros perros. Paciencia ante un estímulo nuevo, situación nueva, calle nueva, contexto nuevo. El perro se para para aprender. El perro se para para observar, para integrar, para reflexionar y tal. Y nosotros, venga, tira, va. ¿Por qué te paras? Tira, tira, tira. Coño, espérate. Te va de 15 segundos. Te va de 30 segundos. Deja que tu perro procese lo que está viendo, lo que está oliendo, lo que está interpretando y luego ya seguís caminando. Pero si tu perro se para y se pone a observar algo en la distancia, porque ha olido algo, porque ha visto algo, porque ha escuchado algo, no le tires de la correa. Déjale, déjale. El paseo es para tu perro, no es para ti. Si tienes que quedarte ahí plantado dos minutos de reloj, te quedas plantado dos minutos de reloj. ¿A ti qué coño más te da? ¿Sabes? Y el perro se va a sentir entendido. Cuando tu perro deje de estar pendiente de eso, simplemente le invitas a seguir. Y punto. No te cuesta nada. ¿Vale? Entonces, evita la impaciencia. Porque tú te vas a frustrar, ¿vale? Y el perro también se va a frustrar. Y tú te vas a frustrar si tu perro no entiende algo de inmediato que le estás pidiendo. Y en vez de tener esa paciencia y darle también ese tiempo al perro de que procese e integre, lo que haces es frustrarte y volcar esa frustración en tu perro. ¿Vale? Entonces, ofrécele apoyo. Ofrécele, brindale seguridad. Es importante. Nosotros tenemos que ser el referente de seguridad. ¿Vale? Guía a tu perro cuando encuentre nuevos desafíos. Ayúdale a pasar esos desafíos. No es sobre proteger. Es guiar. Que es diferente. ¿Vale? Por ejemplo. Ejemplos sencillos que he puesto. Pero que me he encontrado en las visitas. Perro que tiene miedo a las escaleras. ¿Vale? Evidentemente, ¿cuál es la interpretación aquí? Que puede ser una experiencia nueva. ¿Vale? Y puede ser aterradora para el perro. Porque, sobre todo en las bajadas. ¿Vale? Puede ser porque nunca ha bajado una escalera. O puede ser porque es una escalera que tiene las vistas abiertas abajo. Y esa altura le provoca miedo al perro. ¿Vale? Pues ayudaré gradualmente. ¿Vale? Escalón a escalón. Escalón a escalón. Y ve elogiando a tu perro conforme va bajando los escalones poco a poco. Yo me acuerdo del año pasado que fuimos a ver un castillo que hay aquí en el pueblo de al lado. Y subimos las escaleras hacia la torre. Entonces, capitán al principio, para subir, le costaba. Porque eran escaleras que no eran escaleras cerradas. Eran escaleras que no tenían la pared, digamos, de cada escalón. Y se veía el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio bien, pero llegaba un momento en que, coño, el perro miraba abajo y veía ahí la altura. Y se cagaba. ¿Vale? Entonces, tuve que ir motivando al perro hasta subir arriba. Una vez subimos arriba, nos quedamos un rato arriba. Que se le pasara ese estrés que tenía de haber subido la escalera. ¿Vale? Pero, guau, guau, muy bien, capitán. ¿Qué tal hay que cualquier puede equipar? Luego baja. La bajada fue peor. Porque la bajada es peor que la subida. ¿Vale? Pero lo mismo, ayudándole, guiándole poquito a poquito. Escalón a escalón. Escalón a escalón. Al principio no quería bajar ni un triste escalón. Entonces, yo bajé dos o tres para motivarle a que me siguiera. Pero a su ritmo. Venga, va, capitán. Vamos. Venga. Venga. ¿Sabes? Entonces, ay, bajó uno. Bajó dos. Y a la que bajó dos o tres, brum, bajó la escalera completa. ¿Sabes? Entonces, guau. Vamos a acompañarle en estas cosas. ¿Vale? Otro ejemplo muy frecuente. El miedo con los fuegos artificiales o con los truenos. Evidentemente, los ruidos fuertes para un perro puede ser muy aterrador. Para el perro que sea, que se juega a la vida. ¿Vale? Entonces, bueno, pues crea un lugar en la casa, un refugio seguro. Que durante estas situaciones, él pueda estar tranquilo. Normalmente suele ser el baño, la bañera, la ducha, por el tema de las baldosas. ¿Vale? O no. Y ve trabajando la sensibilización a ese tipo de ruidos. En la medida que sea posible. A veces no es muy fácil. ¿Vale? Pero la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando llueve. Y no hay que acordarse de Santa Bárbara cuando llueve. Hay que hacerlo antes de que llegue Santa Bárbara. ¿Vale? Antes de que llueve. Otro ejemplo también que me he encontrado. ¿Vale? Perros que se muestran reacios a interactuar con juguetes nuevos porque desconfían de ellos. ¿Vale? Porque se puede sentir inseguro. Porque no puede entender lo que le estás haciendo. Esto con juegos de estimulación mental suele pasar bastante. ¿Vale? Pues introduce el juguete poco a poco. Ve jugando con él. Muéstralle que es seguro. Haz tú las piezas. O sea, resuelve tú las cosas a veces para que él quiera imitarte. Y que vea que realmente no pasa nada. ¿Vale? Pero poco a poco. Porque esto va a fortalecer el vínculo. Y a él le va a mostrar que puede confiar en ti. Y no hay nada mejor y más satisfactorio de que tu perro confíe en ti. Es que de eso debería ser lo único que busques en tu perro. Que tu perro confíe en ti. Ya no que se siente que se tumbe, que busque, que tal y que cual. No, 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 no. Lo que tú deberías buscar de tu perro, lo único que deberías buscar en tu perro es que tú veas y sientas y percibas que tu perro confía en ti. Porque es el mayor regalo que puedas tener. ¿Vale? Y que tú luego confíes en tu perro. Evidentemente. Si no hay confianza mutua, no la hay. ¿Vale? Y evidentemente esto va a promover un aprendizaje mucho más efectivo y mucho menos estresante todo esto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos también poner en práctica, he puesto aquí algunos ejercicios así en global. Entonces, aquí apunta. ¿Vale? Varios ejercicios. Que es un poco la recopilación que hemos dicho un poco. Ejercicio 1. ¿Vale? Le vamos a llamar diario de comportamiento. Que es identificar los patrones y comprender mejor las reacciones de tu perro. ¿Vale? Recuerda cómo hacerlo. Registra situaciones específicas y registra cómo reacciona tu perro. Anota todas las posibles desencadenantes y tu respuesta. ¿Vale? O sea, los desencadenantes que haya tenido la situación o el contexto para la reacción de tu perro y cómo tú respondes a ello. ¿Vale? Y reflexiona a partir de aquí si puedes mejorar esta interacción, esta respuesta la próxima vez. Esto, si lo haces, te va a servir de una ayuda brutal. Brutal, ¿eh? Ejercicio número 2. Sesiones de observación. ¿Vale? Tienes que mejorar tu habilidad para leer el lenguaje corporal de tu perro. Entonces, dedica 10 minutos al día a observar a tu perro sin intervenir. Toma nota de sus posturas, de los movimientos, de las expresiones faciales, de lo que tú percibas en tu perro. ¿Vale? Y relaciona las señales con las actividades que está haciendo. Esto es lo que llamamos de evaluar el contexto. ¿Vale? De cuando decimos que tenemos que interpretar el lenguaje de nuestro perro en función del contexto que estamos teniendo. Y es esto. Esto que hacemos nosotros los profesionales deberíais de ser capaces también de hacerlo vosotros. Y es esto. No tiene otro truco, entre comillas. Evidentemente, hay que hacer mucho más conocimiento y experiencia. Pero la experiencia te la da el rodaje. ¿Vale? La ejercicio número 3, que se nos va el tiempo. Practica la empatía. ¿Vale? Tienes que entender mejor las necesidades de tu perro y las emociones de tu perro. Entonces, ¿cómo hacemos? Imagina cómo se siente tu perro en diferentes situaciones. Lo que hablaba antes de ponerte en los ojos de tu perro. ¿Vale? Considera factores como ruidos fuertes, visitas de extraños, cambios en la rutina, etcétera, para ajustar tu comportamiento, para ayudarlo a sentirse más cómodo. Ejercicio número 4. Este es divertido. Juego de imitación. ¿Vale? Esto va a fortalecer la relación y la conexión que tienes con tu perro. Y va a ser divertido para ti. ¿Cómo hacerlo? Observa a tu perro y cuando él, por ejemplo, bostece, bostece a tú también y que te vea tu perro. Si él se estira, te estira a tú también. ¿Vale? Y observa a tu perro. Yo solamente te digo esto. ¿Vale? Observa a tu perro. Porque esto va a crear una sensación de sincronía entre los dos. ¿Vale? Y de conexión. Brutal. Pero observa. Y luego, ya lo dijimos ayer también, pero es algo que deberíamos hacer a menudo, más a menudo lo que lo hacemos, que es las sesiones de masaje. ¿Vale? Porque va a mejorar la confianza y va a mejorar la relación a través del contacto físico. ¿Vale? Masajea a tu perro. Mesajes suaves, tranquilos, de relajación. ¿Vale? Observa también las reacciones que tiene tu perro. Porque es importante que observes las reacciones que tiene tu perro cuando lo masajeas para tú también observar qué presión es la que más le gusta y qué áreas son sus preferidas y cuáles te está diciendo que le incomoda y que no quiere. Por ejemplo, Mishu es una gata que le encanta que le acaricie la cabeza, pero que no le gusta nada que le acaricie el culo, ¿vale? De la espalda baja. Entonces, me lo hace saber. Cuando yo le acaricio la cabeza, la cabeza es ronroneo, es... Y cuando voy bajando y paso la mitad de su columna para abajo, ella me mira y me dice, ñao, ¿sabes? Y si no le hago caso, me marca por la boca. Pero si no, ñao, me dice, no, ahí no. ¿Vale? Entonces, yo la acaricio de medio cuerpo para arriba. En cambio, Grey es diferente. Grey es justamente lo contrario. A Grey no le gusta mucho que le acaricie la cabeza y prefiere que le acaricie el cuerpo. Y también me lo hace saber. ¿Vale? Grey me lo hace saber más, no con el maullido, sino con la evitación. Como no le gusta que le toque la cabeza, evita. O sea, me aparta la cabeza para que no se la acaricie y me pone el cuerpo. ¿Qué me está diciendo? Acariciaré por el cuerpo y no me acaricienes por la cabeza. ¿Vale? Entonces, esto va a fortalecer vuestro vínculo. ¿Vale? Así que, esto es súper importante, ¿vale? Porque desarrollar una compresión mutua con tu perro, ¿vale? Ojo, es un proceso continuo que requiere de tiempo y de dedicación durante mucho tiempo. Realmente durante toda la vida del perro. ¿Vale? Pero tú aplica todo esto que yo te he dicho y dime los resultados. ¿Vale? Evidentemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Practicar diariamente. Esto por un día que lo hagas no haces nada. ¿Vale? Practicalo todos los días. Aprende más. ¿Vale? Y comparte las experiencias debajo del vídeo o compártelas en las redes. O por WhatsApp, por mensaje, por donde sea. Y recuerda que todo esto forma parte del taller de conexión canina que vamos a dar el día 1 de octubre. La semana que viene, martes a las 7. Recuerda que las personas que os apuntáis al directo tenéis un descuento en el precio. El precio ya de por sí está tirado. Pero todas las personas que entréis para asistir al directo tenéis un descuento en el precio. Descuento que no se va a repetir porque una vez esté grabado el taller y se ponga a la venta ya tendrá su precio original. ¿Vale? Sin el descuento. ¿Qué ventajas tienes de venir al directo? Uno, tienes un descuento en el precio. Dos, puedes preguntarme directamente cualquier duda que tengas. Tres, vas a participar activamente en la resolución de todo esto, de todos los casos que voy a exponer. Y vamos a resolver entre todos qué es lo que tenemos que observar, cómo podemos interpretar, qué interpretación le damos a todos los casos que yo os voy a decir. Y todo esto que yo os estoy diciendo en estos vídeos, aprenderlo bien porque os va a servir para cuando el martes estemos en el taller y yo os exponga casos o vuestros propios casos, todo esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el martes. Todo esto os va a servir para responder las preguntas que yo os voy a decir. Va a ser como no un examen, pero sí, insisto, este taller quiero que sirva para que creáis una muy buena conexión con vuestro perro a través del conocimiento en la interpretación de tus emociones, de las emociones del perro, de las situaciones, de los contextos, del lenguaje, etc. Así que apúntate al taller porque el aprendizaje que vas a tener en ese taller no lo vas a tener en ningún otro porque te voy a hacer pensar. Esto no es un taller para sentarte así a escuchar. Es un taller para pensar, para darle a las neuronas. Yo te voy a ayudar a que pienses de cara a tu perro y a otras situaciones que te puedas encontrar con tu perro y con otros perros, ¿vale? Súper importante, súper, súper importante para mí que tengáis esta independencia en la resolución y en la observación. Es lo que fomentamos también en la academia. Independencia en cuanto a esto, que aprendáis a interpretar. ¿Ok? Así que nada, te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Este abajo o este arriba en función de la red social. Apúntate porque son pocas plazas las que quiero rellenar para que podamos interactuar bien, hacer esta mesa redonda. Y además, es el martes, con lo cual ya queda poco tiempo. Queda nada de días. Lo podrán, además, las personas que asisten al directo no solamente van a poder participar en todo esto, sino que también vais a tener la grabación de por vida con todos los beneficios, ¿vale? ¿Que no asistes al directo y te lo quieras coger después? Pues, perfecto, después habrá subido de precio, pero además no podrás preguntar y no podrás participar en la mesa redonda ni nada por el estilo. ¿Tendrás la grabación? Sí, pero los beneficios de todo esto que te digo no los vas a poder tener, ¿vale? Y es un taller que cuando hago un taller en directo ya luego no lo vuelvo a hacer en directo. Se pone a la venta grabado para quien quiera verlo, pero ya en directo ya no se vuelve a repetir. Así que es una oportunidad única que tienes para hacer un taller completamente diferente a lo que estás acostumbrado a hacer. Bueno, nada más, nos vemos en los siguientes vídeos, ¿vale? Hasta que llegue el martes voy a hacer un vídeo diario en directo o grabado en función de mi disposición en los horarios. Pero es importante que tomes nota y que sobre todo pongas en práctica todo lo que hemos dicho, ¿vale? Y ponme en comentarios, por favor, si lo vas a poner en práctica, si lo vas a tomar en serio, si te ha servido y para qué te ha servido este vídeo, ¿ok? Nada más, nos vemos al siguiente. ¡Chao, chao! Gracias. Gracias.